¿Cómo están gente crema? Bienvenidos a otro micronoticiero por su web favorita garra crema punto con el día de hoy como pueden ver no está mi compañero Pedro Goñi pero esta vez está perdonado ya que he ido a ver lo de las acreditaciones para el clásico del viernes bueno como ya sabemos de este viernes jugamos un clásico y como siempre el clásico es ganarte y para esto hubo una un almuerzo de camaradería en el en nuestra sede de playa del campo mar de donde estuvieron los administradores temporales y los jugadores del equipo las entradas en cuanto a las entradas solamente queda occidente y oriente ya que norte está completamente copado esperemos que los hinches se siguen acercando a comprar sus entradas y como siempre nosotros por garra crema punto con estaremos transmitiendo la previa desde el estadio nacional tenemos una entrevista muy interesante el día de hoy con Luis Rubiños que se hizo conocido cuando clasificó a la selección peruana al mundial de México setenta con esa con esa canción de Perú campeón que comenzaba con Rubiños en el arco Miguel no sé si ya tenemos la entrevista bueno ya sabemos que este personaje no es extraído de una novela sino es un personaje real que nos llevó a tiempos maravillosos del fútbol peruano ahí tenemos la entrevista yo trabajo los días miércoles y viernes a partir de las 4 tengo un turno de los más chiquitos de 4 a 5 de la tarde a las 6 más grandes más grandes más grandes el año que tiene que pasar por los fines menores y llevaba la familia de los populares cuantos de los vacaciones las cosas de los votos las cosas de los palos yo tengo que estar buen riesgo si entonces me voy a pasar un poco a la historia es bueno recordar la historia el 31 de octubre el capítulo estaba sin arco y no estaba sin pagar pero estaba sin un arco del alto de poner hasta de boca a yunde ese estadio es historia Sí, sí, sí. ¿No? ¿Y ese día? ¿Y ese día? No sé, a ver, ¿qué fue? Bueno, fue una cosa muy grandiosa para mí y para todos nosotros. Especialmente para nuestra patria, ¿no? Tuvimos la gran fortuna de clasificarnos para un mundial. Gracias a Dios nos salió la cosa muy bien. Nos dejó la vergüenza con Chávez, con nuestra patria. Y espero que esta gran selección lo haga así de esa manera. Ese día, en ese partido, podemos contar muchas anécdotas. Roberto Chávez tuvo loco a los argentinos. Al término del primer tiempo le puso una pelota a Rubri en la cabeza. Perico León se rompe el pantalón. El pantalón. Expulsaron Gachito de Autor en el 9 minuto. Comenzó a romper el camarín. Pero en el último minuto, en la última jugada, a ti que hicieron un foul penal. Al que el último que te matió, lo han dicho a meter preso. Pero realmente lo pasaba, no cobró el gol. Efectivamente, la verdad que el árbitro se comportó muy bien. A pesar de que me insultaban, tiraban botellazos, monedazos, pilazos. Pero nosotros fuimos bien concentrados a ese partido. No interesaba decirnos un baleado a nosotros porque fuimos con una conseña de clasificar y lo hicimos. Por lo tanto, yo creo que tuve el honor y la suerte de estar ahí en esa comunidad. Y tenía una satisfacción a mí también y a mi patria y a la U. ¿Cuál crees que es la diferencia de ese grupo del 70 o del 78 con los actuales que no logran llegar a un mundial? Quizás, hago mal en decir, pero creo que hay un poquito de soberbia. Yo creo que anteriormente, por esta parte, nosotros era un poco más. ¿Cuánto tiempo estuvieron concentrados ustedes para llegar al mundial de estos temas? Más de año y medio. En la base de Navarra de Ancón, creo que se encontraba. En la base, en el colegio militar, dormíamos en camarotes. ¿No había tres cinco estrellas, nada de eso? No, no, no. ¿No había vengas sin primera clase? Nada, nada. No había jacuzzi. No había jacuzzi, nada de eso. Pero había amor a la camiseta. Amor a la camiseta. Había mucha unión, mucho respeto entre todos nosotros. Bueno, mucho. Quiero felicitarme. Ahí estás siempre. Y el orgullo de ser tu amigo de conocer a una gloria verdadera del fútbol plural. Que no es una figurita, no es un cuento. Es un héroe de la bombonera con el cual clasificamos para un mundial, para el mundial de México 70, ¿no? Y ahora está formando a los niños que ven ahí. Varios de los que han mencionado, Garbalo, Top, Fernández, y muchos más, han pasado por sus manos. Y él tiene mucho que aprender y lo sigue dando acá. Gracias mucho. Yo te agradezco infinitamente. La amistad que tengo yo con tu persona es muy grande y yo muy agradecido de ti toda la vida. De ti todo. Gracias. Bueno, amigos, esa fue la entrevista que tuvimos con Lucho Rubiños, quien aún sigue formando nuevos talentos en el arco en la escuela que tiene a cargo en el Lolo Fernández. Bueno, como ya lo habíamos hablado, el señor Canto Arias viene teniendo declaraciones muy erradas. Y bueno, después de eso no le queda nada más que pedir disculpas. Y es lo que ha hecho. Le ha pedido disculpas a nuestro gerente deportivo por los insultos y por la amenaza de muerte que le dio en el pasado encuentro entre Cristal y Alianza Lima. Esperemos que de todos modos se tomen las medidas correctivas del caso y la ADFP o la federación le imponga un castigo. Bueno, eso ha sido todo por hoy, pero no se olviden que mañana tenemos la entrevista con el señor Mario Foca González, quien fue ex entrenador de Alianza Lima y quien le lanzó la maldición, que lo tuvo 19 años sin campeonar a este equipo, ya que lo sacaron del comando técnico a pesar de estar primero. Bueno gente, no se olviden, sigan comprando sus entradas en Teleticket para este clásico y hasta mañana, como siempre y dale U. Un saludo.